Que se suban las rusas y se preparen ya a huelen los gritos, a huelen los gritos. Me gusta cuando tú te pones la brusita, se ve muy coquetora, tu grita barribita. No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito, pero lo que me gusta es ver el ombliguito. Se ve que es buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. Se ve que es buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. ¡Muede que es bonita! ¡Uy, qué está bien! ¡Uy, qué está bien! Se ve que es buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. Se ve que es buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. ¡Sí, bueno, así, bueno, así es, así es, así es. Nelito abriguita, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. Así es, así es, así es, así es. Mueve la barriguita, así es, así es, así es, así es, así es, un ombliguito. ¡Aquí! 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 Se ve que es buena, también se ve bonita Como mi mamá, mi padre la babi A ver cómo es, todo se mueve Mucho saborcito, gente, y recuerdo Cómo me gusta, buena Así, 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 así Eso es sabor, bonita, es más Se ve que es buena, también se ve bonita Como mi mamá, mi padre la babi Se ve que es buena, también se ve bonita Mueve, mami, el hostiguito Mueve, mami, el hostiguito Sí, así, así, así Mueve, mami, el hostiguito Casi te voy από ¿Hay algo? Yo no papi ¿Qué te sentís? Sí, yo no suelo ¿Qué te sentís? Estab arkadaşlar ¿Qué? Todo el customer